Halifax, Canadá Fui a una pelea y surgió un partido de hockey Es un viejo chiste, pero tiene mucho de verdad Mario una vez soñó con ser profesional Pero ahora era solo otro jugador de fin de semana treintañero jugando al hockey Sin embargo, eso no evitaba que se peleara lo más posible Hay que ser malo, de eso se trata, es un juego de rudeza La gente ama eso del hockey El 95% del juego se gana a través de la rudeza y la fuerza y por no tener miedo Aún en la práctica, Mario no podía evitar ponerse rudo con sus compañeros de equipo Amigo, mismo equipo, mismo equipo Quizás estaba enojado por no haberlo logrado Quizás solo era parte de su juego O quizás, como muchos pensaban, Mario era solo un maldito hijo de p*** Fuera lo que fuera, todos se cansaron de sus golpes baratos ¡Eres un idiota, amigo! Entonces, cuando otro codo volador terminó en la cara de un compañero ¡Vamos, amigo! Los guantes cayeron No puedes ir hacia atrás El sujeto más terrible no es el más grande y rudo Es el que está dispuesto a morir durante su pelea Las peleas de hockey usualmente son inofensivas Pero esta vez, Mario no tuvo tanta suerte Su compañero cayó y su patín subió Y su borde filoso cortó la arteria carótida de Mario Los patines de hockey son armas peligrosas si lo piensas Si una de estas hojas corta la arteria carótida o la vena yugular La muerte es instantánea, en minutos A todos nos gusta ver algo de sangre en el hockey Es casi como ser un gladiador en Roma A la gente le encanta Mario nunca llegó a ser profesional Pero al final, sí que dejó su marca Manera de morir número 110 Patines sangrientos